Voz y Ternura Paola Muñoz Yo cuando niña junto a mi madre Sus blancas ganas yo las besaba Sus blancas ganas yo las besaba No tengo madre, no tengo a nadie Y a quien contarles mis tristes penas Y a quien contarles mis tristes penas No tengo madre, no tengo hermanos Y a quien contarles mis soledades Y a quien contarles mis soledades Me tumba en tumba, busco a mi madre Me tumba en tumba, busco a mi madre Y no la encuentro para un dolor Y no la encuentro para un dolor Y voy buscándote madre mía Y solo encuentro la soledad Para todas las madrecitas ausentes De polo a polo busco a mi madre De polo a polo busco a mi madre Y ella es ingreta, ¿dónde estará? Y ella es ingreta, ¿dónde estará? Huerfana y sola me dejo el cielo Huerfana y sola me dejo el cielo Y por consuelo la soledad Y por consuelo la soledad Madre que en el cielo estás Calma mi dolor profundo Madre que en el cielo estás Calma mi dolor profundo Amor que hallaré en el mundo Pero de madre y jamás Amor que hallaré en el mundo Pero de madre y jamás Amor que hallaré en el mundo Gracias.